En el bosque Ana y Ruca, vive con toda su familia en el tronco de un viejo árbol caído. Durante el invierno, Uriwen y todos los demás duendes duermen una larga siesta, porque el frío les pone rojas las narices, que así no dan ganas de salir, sino de dormir, dormir, dormir y dormir. En cambio, la primavera es hermosa y hay mucho trabajo para hacer. Pintar flores, las mariposas de muchos colores, llenar los árboles de hojas verdes, ayudar a los pájaros a hacer sus nudos. Además, además dan tantas ganas de jugar y jugar. Una mañana, Uriwen se despierta y asoma su naricita por el agujero del tronco. ¿Qué pasará? Ya es tiempo de que llegue primavera. ¿Por qué hace tanto frío? El cielo está todo blis. ¿Ya te despertaste, Uriwen? No esperes a primavera. Ella, este año, no llegará. Pero, ¿qué sos? Soy el invierno y no pienso irme del bosque. Pero te vas a tener que ir, porque primavera llegará de un momento a otro. Ya te dije que tu hermosa primavera no podrá venir. Yo la tengo prisionera en mi castillo. No me importa, yo la voy a salvar. No lo creo. No podrás llegar al castillo. El bosque está encantado, lleno de trampas. Soy muy valiente. No me asustan tus trampas. Además, no estoy solo. Puliwen, corre a despertar a todos los demás duendes, uno por uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Descuérdate! ¡Vamos! ¡Vamos! Tienen que levantarse rápido. El invierno no quiere irse y agarró primavera en su castillo. Tiene el bosque lleno de trampas. Los fundecitos saltan de sus camas y en un abrir y cerrar de ojos están listos, listos para enfrentar al invierno. ¡Que salvaremos primavera! ¡Aunque nos quede un ronso en la clarice! Y así comenzaron el largo viaje hacia el castillo. Caminaron, caminaron, muchísimo caminaron.